¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bien! Uy, no, bien cansados. Creo que están más venidos. A ver, ¿por qué estamos el día de hoy? ¡Bien! 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 Porque creo que hay un lado. ¿Solo sexto? ¡No! ¿Al primero? ¡Levanta la mano primero! ¡Ah, sí! ¡Levanta la mano sexto! ¡Primero! ¿Y ustedes dónde son? Lo voy a dejar adelante. ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Quinto! ¡Quinto! ¡Ah, están todos! ¡Muy bien, chicos! Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con un gran taller, pero antes que nada tenemos que presentarnos. Así que, el día de hoy tengo el honor de presentar a la científica más loca de todo MadScience con un fuerte aplauso, por favor, para recibir a Euróxida. ¡Ay! No. No puedo. Entonces... A ver, ¿verdad? La consiguen es la siguiente. Ustedes tienen que aplaudir de tal manera que se le pare todo el pelo. No solo esta parte. Todo el pelo. Muy bien. ¡Entonces, a la cuenta de 3, 2, 1, 10, ¡A VOROSIO! ¡Gracias por theorge! ¡A VOROSIO! ¡Gracias por theorge! ¡Gracias por theorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡P Rocío, wow! ¡Niño! ¡Qué miedo de izquierdo, pero espectacular! Siempre simple siempre impecable. Como a la cuarta, con la cuarta blanca, con caballos cerosco, un 10 por la resuelva! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Sí, hola, hola. ¿De dónde hemos venido? ¿Hemos venido nada más y nada menos qué? De la bonitura de Matt Salles. Gracias a nuestros amigos. ¿Para qué? Para hablar acerca de un tema muy, muy importante. Muy bien, así que tenemos que estar bien atentos. Y vamos a empezar. Sí, 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 claro. Pero antes de empezar, ¿qué te parece si les hacemos una pregunta? Chicos, ¿entendrían ustedes? ¡Viva! ¡Viva Marcos! ¡Pero todos! ¿Dónde queda su colegio? Que son dos colegios diferentes. Sí, ya está bien. Pero su colegio está ubicado ¿dónde? No, no el distrito. La provincia. Ay, ay, ay. ¿Dónde está ubicado? En el Perú. ¿En el Perú? En el Perú. ¿Y el Perú dónde está ubicado? ¡En América! ¿En América qué? ¡Del Sur! ¡Del Sur! ¿Y América del Sur, dónde está ubicado? ¡En el planeta! ¡En el planeta! Y si tenemos que decir dónde vivimos, ¿dónde vivimos en totalidad? ¡La Tierra! ¡En el planeta! ¡Tierra! ¡Efectivamente! ¡En el planeta! ¡Entonces! Hay una pregunta muy importante, chicos. Tienen que estar bien serios aquí. ¿Ustedes saben que hay mucha foca agua en el mundo? ¿Hay mucha? ¿Hay poca? ¡Muchas! 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 Vamos a averiguar. A continuación voy a girar de manera rápida este planetario. Y ustedes me van a decir qué color predomina. ¿La cuenta de tres? ¡Ah, sí! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Qué color predomina? ¡El celeste! ¡El celeste! ¡Efectivamente! ¡Y el celeste! ¡Ya! ¿Y el celeste que representa? ¡El agua! ¡El agua! ¡Ay no! ¡Tenimos mucho focado en el planeta! ¡Un montones! Vamos a hacer lo siguiente. Por favor, Oroxia con la fuerza que te caracteriza. ¡Vas a reventar el planeta en 4! ¡Me voy a reventar! ¡Ay, ay, ay! Me voy a partir en 4. Me voy a convertir en Jack el destripador Y voy a sacar mi cierra eléctrica así. A la curva y a partir del planeta En 3, 2, 1 ¡Rap! ¡Rap! Listo, muchachos Por favor, póngase de pie planeta Si nosotros tenemos que dividir el planeta en 4 Tenemos que decir que 1, 2 y 3 Partes del planeta Será agua Y tan solo este pedazo de tierra Será tierra El cálculo es matemático Tan solo el pedazo de todo el planeta Será tierra Y agua El 25% del planeta es agua Y solo el 25% sería tierra ¡Rap! Hay un montón Sí, sí, sí Entonces, si hay un montón de agua ¿Por qué nos preocupamos? ¿Ustedes creen que el agua se va a acabar en algún momento? ¡Sí! Pronto, muy, muy lejano ¿Cuándo? ¡Porto, muy, muy lejano! Hay que contar los dos problemas Y bastante interesantes La primera pregunta es ¿De todo el agua del planeta Esa es la que podemos consumir Podemos tomar Y salir por el camión a nuestras casas? ¡No! Hay dos grandes tipos de agua en el planeta ¿Cuáles son? Agua dulce y agua ¡Salada! ¡Excelente! ¡Excelente! Pero también, muchachos Ustedes no pueden... ¿Ustedes pueden tomar agua de la playa? ¡No! Ustedes van a la playa 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 Entonces vamos a descartar el agua de la playa Se va todo el agua de los mares o cienos Nos quedamos con el agua dulce ¿De dónde? Lagos, ríos, lagunas Pero necesitamos otra cosa Necesitamos encontrar agua en movimiento Agua en movimiento Muy bien Si descartamos el agua en no movimiento A ver, pérdense a pensar Tenemos ríos, lagos y lagunas ¿Cuál se mueve? Los ríos Los ríos, efectivamente Los lagos y lagunas están completamente estancados Así es Entonces vamos a retirar el agua de lagos y lagunas Y nos quedamos solo con el agua de los ríos Que está en movimiento ¿Y qué hace? Permite que la basura que puede caer dentro del río Se vaya hacia las orillas Muy bien con ese espectacular movimiento Estoy imaginando que yo soy un río A ver, te voy a tirar a continuación Una basura imaginaria A la cuenta de tres, dos, uno ¡Pah! ¡Ah, muy bien! A ver otra ¡Pah! ¡Ah, muy bien! A ver otra ¡Pah! Listo 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 Los ríos, hijos de célula Piran toda la basura Hacia los lados Sin embargo Muchachos Tenemos un ente súper importante Que se llama Cedapal ¿Alguien escuchó hablar de Cedapal? ¡Sí! Ah, muy bien Varios, varios ¡Casapal! Agua Agua ¡Déjeme la agua! Se encarga del agua Está bien Agua potable Se encarga de darnos agua potable Excelente ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? Hay una definición muy importante de Cedapal Cedapal quiere decir Servicio de agua potable Alcantarillado de una metropolitana Y callao A ver, ¿pueden repetir? Callao Listo Repito después de mí Servicio Y callao Servicio de un Novo en un calle Y agua potable Castarillado Castarillado De oliva metropolitana Y callao Ahí está Y adentro Completamente adoctrinados Están Perfecto Muy bien Entonces, como ya hemos mencionado Se da pal y se encargará entonces de darnos agua potable Que saca de los ríos De los ríos no sale el agua potable Se da pal y saca el agua contaminada de los ríos Específicamente, ¿de qué río? ¿Cuál es el río más famoso de Lima? El río Rimac Se da pal y sacará agua del río Rimac Y se encargará de potabilizarla Para que llegue limpio a nuestras casas Acá vamos a decir una palabra muy importante Agua contaminada ¿Saben cómo se inicia la contaminación, chicas y chicas? A ver Que me encantó la mano A ver La gente mala Mala La basura La tienen de ríos, por dentro del agua Esa es maravillosa A ver, ¿otra idea? ¿Pero más? ¿Cuándo la basura? ¿Por ahí? La basura ¿Cuándo botan la basura? Muy bien, ¿qué es eso? ¿Y por aquí? Una más La fábrica ¿Cuándo botan la basura? ¿Qué dijeron para allá? Señores y señores Hace mucho, mucho tiempo atrás En la época de la revolución industrial Hace menos mediados, 1800 Se empezaron a crear las fábricas Así es Brusta que los señores seres humanos Dijeron ¡Oh, maravilloso! Queremos carros, refrigeradoras, zapatos, ruedas, zapatillas, todo Así que empezaron a surgir las primeras fábricas Las primeras fábricas Empezaron a contaminar un poco nuestro planeta Con todos los gases que botaban hacia la atmósfera Pero no solo eso Con los años empezaron a surgir más Y más Y más fábricas No paraban de construirse Y el humo era mayor Y si nos vamos Y nos proyectamos casi hasta el 2050 Probablemente las fábricas nos invadan Y va a haber toda esta expansión de gases ¿Cuál? ¿Auroxido está así? No sé No sé No Célula ¿Todo bien? No, 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 no ¿Qué pasa? No, no, no ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Estás bien? ¿Estás bien? No Hay mucha contaminación Pero no lo puede creer Que el capítulo está parando ¿Y saben cuánto afecta contaminación al planeta y al agua? La capa del cielo Muchísima Alguien de ustedes de nuestro planeta Del agua De la capa del cielo Hagan más una pregunta ¿Han escuchado ustedes hablar? Del calentamiento global ¿Y no el efecto invernadero? ¿Cuál de los que será? Darlo para la planeta ¿El calentamiento global o el efecto invernadero? ¡El efecto invernadero! A ver ¿Quién va a hacer el efecto invernadero? ¡Levanta la mano! ¿Quién va a hacer el calentamiento global? ¡Levanta la mano! A mitad mitad Se están dando Empate Empate Muy bien, doctor Vamos a explicarlo Muy bien Entonces ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un planeta a continuación El día de hoy el planeta será cuadrado Muy bien Estará representado por este táper Transparente que tenemos aquí ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Muy bien Este es nuestro planeta Y yo voy a hacerlo así nada menos que el Sol Muy bien La luz del sol calienta a partir de las 3.30 Pero el sol sale a las 6 de la mañana Llega a su altura Y empieza a calentar el planeta Los rayos del teléfono 300.000 kilómetros por cilindro Más rápido, ¿no? O más rápido, ¿no? Y llegan al planeta Tierra Y atraviesan la atmósfera Un mensaje Un mensaje ¿Será? Sí La atmósfera No forma parte de la atmósfera Pero la atmósfera es un conjunto de gases Que rodean al planeta Y nos permiten vivir Ah, ¿no? Ya lo saben Entonces Métense Atraviesa la atmósfera Calienta el planeta Y luego esos rayos rebotan Y se van Y esto, chicos Es el efecto invernadero Y es bastante positivo ¿Por qué? Porque permite que la Tierra Esté en su temperatura adecuada Para que podamos vivir Así es ¿Pero qué pasa cuando todos estos gases contaminantes Se acumulan en la atmósfera? ¿Ustedes creen que los rayos solares pueden salir? No Ah, vamos a verlo a continuación Por eso necesitamos ¿Cuántos voluntarios? Dos rayos Dos voluntarios Que están bien sentados Con los brazos cruzados Y con cara de Bacteria A ver cuántas bacterias tenemos el día de hoy A ver Uy, no sé ¿Cómo más están bien? Ya está, amigos Pero yo no estoy viendo Cárdenas de bacterias Pesos Ahí va Mi amigo Vengo por acá Usted tiene cuerpito de bacterias Venga Con Esos tres Pesas Venga Uno más Uno más Pero que tenga cara de bacteria de verdad Claro Claro Sí, sí, sí Sí, sí, tú Ya No, espérate No, espérate No, espérate No, pero ven en luz Y ahora Ya No te preocupes Cada catón Va a representar Un gas contaminante Y cada gas Va a tener Y vamos a permitir O no vamos a permitir Que los radios solares Salgan Correcto, muy bien Y diez segundos Para tapar Toda la clave Tres, nueve Tres, nueve Ocho Tres, cinco Cuatro Tres, dos, uno Y ¡Pierre! ¡Ah, no! Llegará a la tienda Muy bien, ¿qué es lo que han hecho ahora? Han tapado toda nuestra capa atmosférica. ¿Lan así? Estancados. Pregunta, ¿ustedes creen que los rayos puedan salir una vez que esta atmósfera ha sido taponeada? Los rayos van a ingresar porque tienen mucha fuerza, pero cuando el rayo rebota, la fuerza es pinuque y como va a estar todo tapado, ya no va a poder salir. ¿Y qué va a pasar? Se va a recalentar nuestro planeta. Ese es el calentamiento global. Así como lo estoy recalentando bien en este proceso instante. Muy bien, ahora tenemos el sol, vamos a representar el sol con una jarrita de agua. ¿Qué les parece? Y ahora con la energía eléctrica, mi amiga Rosela va a conectar este planeta a Tierra. Y vamos a ver qué sucede. Gracias compañero, chicos de cinco, tú también. Y ahora tienes cinco segundos para sentarse a cinco. Cuatro, tres, tres, uno, ya. ¿Listo? Uy, perdón, te he sentado. Mira, me sentiste, sigamos entonces, que vimos la contaminación, que vimos el calentamiento de nuestro planeta. Y ahora, chicos, quiero presentarles a alguien que se encarga de desperdiciar el agua todo el tiempo, toda la vida, que vive con nosotros, que está a nuestro lado, que está fuerte, que está atrás, que está a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, a todos lados. Es alguien recontraobriado, en el laboratorio de Mazahí lo despreciamos, no lo queremos, lo aborrecemos. No es autóxida. No, no. Es otra cosa. ¿Qué creen que puede ser? ¿Algo? ¿Ah? ¡A su gado! Bueno, algunos sí se pueden aborrecer, si son muy malos, pero... ¿El qué? ¿El qué? Las moscas. Señoras, ¿cómo llega el agua a nuestras casas? Por las tuberías. Y las tuberías, ¿cómo sale el agua dentro de nuestras casas? Por los caños. Efectivamente, pero el día de hoy vamos a presentar un caño recontraobriado. Es el caño malogrado. ¿Qué pasa? El caño malogrado. Si ustedes se percatan, este caño, cuando es abierto... Yo creo. Entonces, vamos a comprobar si realmente, gota a gota, el agua a gota, aquí, frándote de la vida, necesito un pelitaje para valorar un compañero que me diga, que no me diga, ya, 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 que estoy bien sentado, con los brazos cruzados, los ojos cruzados, los ojos cruzados, los ojos cruzados, como los ojos no, de ahí se nos quedan ahí. A ver, y que tenga cara de caño malogrado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí te han hecho caso y han cruzado bastante los ojos. Ahí, yo creo, por favor. Ahí, ya tenemos nuestra notaria pública. Sí, por ahí. Sí, sí, corre. Tú, la delante. Muy bien. No, adelante. Tú, la parada. Ahí está. Excelente. Muy bien. Un, cinco, cuatro, tres, dos, uno, seis. Yo siento que se acabe de máquina. Sí, no. Ok, excelente. Señorita, usted va a hacer mi notaria pública. ¿Qué le parece? ¿Me voy a prestar mi reloj? Ya está. Y vamos a prender el cronómetro. Ahí está. Cronómetro. Metro. Ahí está. Muy bien, excelente. Y la clima de tres, usted va a pisar este botón. Sobre ese botón. Nada más que ese botón. Es mi pasión a correr. En tres, dos, uno. ¡Vamos! El caño está agotiendo. El tiempo está corriendo. Y ahora, tome asiento aquí. Aquí. Ahí está. Muy bien. Usted va a ser la guardiana del Tierra. Ajá. Muy bien. Excelente. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora sí. Ya hemos visto como el caño malogrado puede afectar nuestra existencia y nuestro vivir. Sin embargo, hay alguien que se encarga de limpiar el agua todo el tiempo. ¿Y de qué está? Tiene tu casa. Ya no hay un lugar. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Cedapal! ¡Excelente! ¿Y cómo se encarga Cedapal de limpiar el agua que llega a nuestras casas? Con dos formas muy sencillas. ¿Qué es usted que dijo? ¡Jurificándola! Y amiga, ¿cuál es el río más importante que dijo mi amiga Roselina? El río Rímac. El río Rímac. El río Rímac, efectivamente. ¿Y cómo hará Cedapal para limpiar el río Rímac? Primero va a captar el agua contaminada del río Rímac y hará dos cosas muy importantes. Eliminará algo que no podemos ver. Tendríamos que usar microscopio. Pero ensucia mucho. ¿Qué cosa? ¡Las bacterias! Eliminará la carga bacterial que tiene el agua del río Rímac. Y además, ¿qué otra cosa hace? Señores, ¿ustedes creen que el río Rímac viene así limpio? ¿Con qué tipo de sólidos puede encontrarse? ¿Qué? ¿Basura como qué? ¿Encontramos? ¿Bellas? ¿Qué más? ¡Plásticos! ¡Más lato! ¡Ah! ¡Otos! ¿Más latas? ¡Chapatos! Metales, efectivamente, es absolutamente metales, chatarra, basura, tortugas, de todo, animalitos muertos también. Así es, todo tipo de sólidos tienen que ser removidos y eliminados del agua. Una vez, nada más los sólidos que podemos ver, llega la tarea más difícil de Cedapal. Eliminar la carga bacterial. ¿Qué es eliminar la carga bacterial? ¿Qué químicos creen que utilizan en gran cantidad Cedapal? ¡El cloro! ¡Excelente! Cedapal utiliza la dosis adecuada de cloro para matar todas las bacterias. Y es que hoy vamos a representar la eliminación de carga bacterial. ¡Excelente! ¿Y qué te parece si eliges a dos personas? Ya. Utiliza tu verómetro. ¿Claro? 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 Siguiente. ¡Usted! ¡Venga por acá! ¡Muy bien! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡A la velocidad! ¡El iso! ¡Sea 350.000 por segundo! ¿Usted? ¡Excelente! El cuidador del tiempo. Cuiden al planeta también. ¡Venga usted caballero! ¡Sí, sí! A botones, a botones. ¡Pa la cámara, pa la cámara! ¡Ya está! ¡Sostenga! ¡Chate! ¡Agarre! Desde arriba. Una manito aquí abajo y la otra aquí arriba. ¡Eso es! ¡Bien fuerte! ¿Esto qué es, Rosaluda? ¿Qué es eso? El día de hoy no ha venido Barney así licuado. ¡No, no, no! Es toda la carga bacterial vestida de fuchsia. Bien fashion está el día de hoy. Pero la vamos a eliminar. Muy bien. Esto representa entonces la carga bacterial del río Rimac. ¿Y por aquí qué tengo? ¡Ah! ¡Un líquido transparente! ¡Un líquido transparente! ¡Está volando! ¡Me lo voy a tomar! ¡No, no! ¡No! ¿Cómo te vas a tomar esto? ¡Pero es transparente! ¡Se quiere decir que es agua! ¡Me lo voy a tomar! ¿Y todo lo que es transparente es agua? No sé, ¿es todo lo que es transparente se puede tomar? ¡No! ¡Ajá! No, porque un líquido sea transparente se lo deben tomar. Si no, se pueden morir. ¡Muy bien! ¡Excelente! Muy bien, pero además el día de hoy es que mueves agua. Es la representación del cloro que se usa en sedapal. Entonces, tu labor será limpiar cocleo también bien fuerte. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Vayan más adelante para que los puedan ver todos. Muy bien, lo que van a hacer... Bueno, ¿tú cuál es tu nombre? Noelia va a matar la carga bacterial. ¿Cuál es el agua del río Rima que sostiene? ¿Tu nombre? Jordán. Muy bien, entonces, Noelia, ¿estás lista? Estás lista, segura. ¿No te da miedo? No, está en plan, está en plan. No, no, sí. Conversas con el agua y le dices, por favor, Lim. ¡Lo echas, sí lo echas! Entonces, a la cuenta de tres, dos, un rito, no pasa. A ver, yo creo... No todo, sí. Echa un poco. Tres, dos, uno, pa. Un poquito más, un poquito más. Ahí está, ahí está. Muy bien, amigos, hermano, empieza a agitar. Agítalo suavecito, te quiero lo... ¡Ay, no, 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 no! ¿Ven que el agua se está limpiando, sí o no? ¡Sí! Tienen barco más piquiente para ser apalqueado, como usted me dijo limpia, porque ustedes se pueden medio morir. Entonces, medio morir. ¿Qué sería eso? Segunda... Señorita. Vamos a usar una pequeña segunda dosis, por favor. Ahí está, excelente. Y ahora vamos un poquito más. Para poder eliminar el 100% de la carga bacterial del agua del río Río. Fuerte, hermano, porque todavía hay unas bacterias por ahí. Poquitito más. Eso, está en decisión. Agítate tú también. Eso, eso. Muy bien, muy bien. ¡Excelente! Y ahora quiero que me digan cómo ven al agua. Limpia, sucia, medio limpia, medio sucia. ¡Ah! Medio limpia es la fucsia. ¿Todavía se encuentra color fucsia? ¿Cómo se encuentra? ¿De qué color? Esperen, esperen. ¿Me han dicho blanco? A ver, vamos a hablar la diferencia, por favor. ¿De qué color está hoy día mi precioso guardapolio? Blanco. ¿Y el agua? Transparente. No tienen color. Hemos logrado matar el 100% de la carga bacterial gracias al floro que se echa en sedapal. Muchas gracias a ustedes, chicos. Muy amables. Un aplauso para sus compañeros, por favor. Ahora. ¿Cómo te va? ¿Cómo va el tiempo? Bastante bien. Venga por aquí, amiga mía. Mi notaria pública está preparada para parar el tiempo. ¿Y por qué ha dejado el planeta ya abandonado? Ah, ya. Perdón, disculpa. Ya está. Excelente. A la cuenta de tres vuelves a apretar el primer botón. Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Listo! ¿Cuánto tiempo ha pasado, señorita? Tres, tres segundos y ochenta y tres milésimas de segundo. ¿Cuánta agua habremos gastado? Por favor, lee ahí. Ahí. Ciento cincuenta. Eso quiere decir, querida amiga, que puedes tomar asiento. Muchas gracias. Muy bien. Si en seis minutos hemos gastado cincuenta minutos, por los ciento cincuenta mililitros de agua, aproximadamente en quince minutos o en veinte minutos habremos gastado medio litro de agua. Si en veinte minutos gastamos medio litro de agua, ¿cuánto gastaremos en cuarenta minutos? Un litro. ¿Cuánto gastaremos en una hora? Un litro y... ¡Excelente! ¿Y cuántas horas tiene el día? ¡Veinticuatro! ¿Cuánto es veinticuatro por uno? ¡Veinticuatro! ¿Qué más que hace? ¡Tres mililitros! ¡Tres mililitros de agua al día por un solo un caño malogrado! Chicos, estaría desperdiciando esa cantidad de litros de agua. Vamos a hacer la consulta del millón, por favor. Disculpen por acá, me voy por acá. A ver... ¡Uh! Bueno, eso no lo hice. A ver, piso mano, por favor. ¿Se bañó? No sabe. No sabe. ¿La bañé? ¿La mojé? ¿La mojé? ¿No te mojé? No te... Ah, por favor. Tirale, repete todo, todo. Todo, todo. A ver. Ahí está. Salpí, cala, ¿qué? Ya, ahí está. Te cayó una... Ahí está. Te cayó la gota. ¿Te dio la gripe el pollo? ¿La gripe el chancho? No, del codorniz. Ah, la gripe el hojón. Ah, ya. La prende. ¿No? ¿Nada? Efectivamente, con una sola gota de agua, no te he hecho nada. Te ha caído una miserable gotita. Perdón, perdón, perdón. Hay que tirarle 36 litros de agua. Pásame el balde, pásame el balde. A ver, a ver. Imagínate si te tiramos 36 litros de agua. Te cao, así quita. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántas personas hay aquí? A ver, luchan. Alguien, una próxima. ¿Cuántas personas hay aquí? 10. ¿Cuántas personas hay aquí en su colegio? 10. ¿17? ¿Cuántas personas? 45. 45 en el salón. Ya, ok. Si ustedes multiplicaran 36 litros de agua por 45 nada más en su salón, ¿cuánto sería? 36 por 45. Estarían gastando 1.620 litros de agua al día. En un solo día, para colmo. Pero y si el caño malogrado estuviera abierto todos los días de edad. Imagínense la cantidad de litros y litros de agua que estaríamos desperdiciando. ¿Y agua? ¿Qué será? ¿Cuántas personas tiene el año? 360. Ya, 1.620 por 365 días de la semana. Es igual a... 16.425 litros de agua por 45 personas. Me quiero morir, se acabó mi vida. Todavía hay alguna solución, no te preocupes. Tranquilidad, todo calma, calma. Ya, el hecho que se le pare un poco, pero... Tranquil. Tranquil, aquí es lo que ocurre, chicos. Agua que se va a poner, esa agua es agua que no regresa. Siguemos desperdiciando todos esos... Ok, ya no es una bróxia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a un cambio malogrado? Busquemos un... Poner un tapón. Poner un tapón. Ya, podría ser ponerle un tapón, podría ser. Otras ideas, a ver. Arreglarlo con un tapón. Arreglarlo con un tapón, arreglarlo con un tapón, arreglarlo. Pero si no sabemos arreglarlo... Cambiarlo. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Excelente. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Un ideal es llamar al gafitero o a chivomero para que arreglen nuestro caño malogrado. Pero mientras llega el especialista, vamos a colocar un balde, un recipiente, una olla, lo que quieran, para recolectar cada gota de este caño malogrado. Y luego vamos a poder utilizar esa agua. ¿Con qué? ¿O en qué? Lavándonos las manos, lavándonos las frutas, etc. Hay soluciones, arreglarlo. Así es. Así es. Sin embargo, ¿sabes qué? Me acabo de acordar una cosa. ¿De qué hace cal... ¿De qué hace tanto, por tanto calor? ¡Que nuestro planeta se está secarrando! ¡Rotélela, por favor! ¡Hay que salvar a nuestro planeta! ¡Llama a ver, pulmista y rápidamente! ¡Dos, dos, dos! ¡Ah, dos, dos! Me voy por acá, porque por atrás no he elegido. Venga por acá usted, pase adelante y me voy por allá. Me voy por allá. Y usted, venga por acá. Amigo, ponte un guante. ¡Tenemos que salvar al planeta! Ponte un guante, amigo. Póntelo pronto, pronto, pronto. Amiga mía, ponte un guante. Es tu guante de protección acá, mano derecha. ¿Cómo está nuestro planeta, caliente o frío? Ok, observemos entonces. Señores, tienen cinco segundos para destapar todo este planeta, ¿ok? Sacando los tapones. Cinco, cuatro, tres. Empieza, amiga. Pero no me tiren los tapones, ¿eh, flaco? Ya, está bien. Muy bien, excelente. Y ahora, vamos a ver. Ahí nomás, chicos. Cuidado el vapor. ¡Guau! ¿Qué es lo que ven que está saliendo de nuestro planeta? ¿Humor o vapor? ¡Vapor! Excelente. El humo es el producto, es lo que se genera a través de la quema de un objeto. Esto es vapor de agua. Y hay mucho vapor de agua. Así es, señores. ¿Se imaginan cuánto sufre nuestro planeta recalentándose? ¿Y cómo afecta eso al agua? Si tenemos mucho, mucha cantidad de luz solar, ¿quiénes se derriten? ¡Los! Bueno, aparte de derretirte de calor, también hay unos derritos, los glaciales. Los glaciales o los cerros, señores, son los que se encargan de llenar nuestros ríos de agua. Y los cerros llegan para hacer agua, pero llega o existe para tener agua y potabilizarla. Entonces, el calentamiento global, la basura indiscriminada, las fábricas, el agua sucia y contaminada, eso es lo que perjudica nuestro crecimiento de vida. Así que el día de hoy tenemos una gran labor, ¿verdad? Una gran tarea. ¿Cuál creen que pueda ser nuestra tarea, nuestra responsabilidad frente al agua? ¿Cuál será? No desperdiciarla, cuidarla. Y específicamente ahorrarla, chicos. Hay que ahorrar agua al mat, porque usted tiene que usar lo necesario. Entonces, para poder terminar este taller, vamos a hacer todos una promesa. Todos, mano derecha arriba. Ajá, la mano derecha, excelente. Y repiten, después de la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Los! ¡Uno! ¡Defender! 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 ¡Y pasar esta información! ¡Y pasar esta información! ¡Mis amigos y familiares! ¡Mis amigos y familiares! ¡Mira! ¡Mira! Y ahora ponemos una mano acá, otra acá y nos damos fuertes aplausos. Gracias, chicos, por asistir el día de hoy. Y recuerden que cuidar el agua y cuidar a su planeta es parte de ustedes y una responsabilidad que debemos tener. Gracias, que a vosotros hasta la otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias, chicos. ¡Gracias! Un saludo. ¡Guau! ¡Mira! ¡Gracias!